¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer, dice mi nena Tú eres una yala y tú eres mala, baby no te vayas Mátame, tú eres una yala y tú eres mala, baby no te vayas Amóname, sé que me extrañas, tú eres mi cama, baby tú eres mala Tú eres mi cama, baby no te vayas Amóname, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tus amigas pa' acá Rebota esa naca, pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tus amigas pa' acá, pa' acá Rebota esa naca pa' atrás, pa' atrás Y nos vamos, nos comemos allá Baby tú eres mala, tú no es mi cama, baby no te vayas Te vayas Decorame, geographic pa'قي Cuándo es una yala, y tú eres mala, baby no te vayas Baby no te vayas Mátame, oh, bebiendo baila, oh, diablo en mi cama Dos minutos y los tacones, ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione, y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trepa encima, y tanto me hago el clima Y con la perla yo voy pa' encima, y me dice que rico tú me lastimas Uwak, sudando y bailándome, caliente y tocándome Ella no para de beber, entre ti yo enloquece Una viola, y tú eres mala, baby no te vayas Mátame, baby tú eres mala, tú no es mi cama Baby no te vayas Señora, oh, 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 oh Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby Uwak Mename si tiene, no, y tú acabo de lo yuginati Brrrr, anual Uwak, uwak Banzito, Banzito